Bueno, volvemos a... Estamos haciendo 10 de vuelta. Tu ídolo, Javier Núñez. Sí. El Fonse Núñez. Del Peñarol del 82 me quedó esa idolatría por el Eber. Por eso el número 7 en la camiseta. Después ya más de grande y en la vuelta del Tatu a Neptuno en el año 89. Lo conozco, yo ya entendiendo más de básquet, ya jugando. Y lo veo y la verdad que ahí quedé. Dije, este tipo no se parece a nadie acá, es distinto a todo. Y salí a practicar, te cuento de anécdota, nunca la conté. Salí a practicar y me tomaba un taxi y me iba a verlo jugar a donde fuera. A la cancha que fuera. O sea, para ver qué hacía, cómo se desmarcaba. Lo miraba solo a él. Cómo se desmarcaba, cómo jugaba sin la bola. Porque lo marcaban cuadrado uno, lo marcaban de a tres. Cómo se desmarcaba, cómo no, exacto. Cómo usaba el cuerpo, los pequeños detalles. Cómo sacaba el tiro con un tipo acá parado, igual le sacaba el tiro, etcétera, etcétera. Y al otro día, no me salía, no, pero al otro día iba a la cancha a tratar de copiar. ¿Tiraba con las dos manos? En un tiempo tenía el barretín de tirar, sí. Antes de irse a Brasil, Argentina, Italia, él tiraba una sola mano y tiraba con las dos. Cosa de solo él. ¿Fue lo mejor que viste acá? Y sí. Al igual le creó yo, ¿no? Sí. El mejor gol que viste acá. ¿Sabés por el 7? En la camiseta. Me queda, la tengo todavía. Él sentado ahí acá y haciendo la historia del 7, cuando Tabaré va a agarrar el ciríl. ¿Y qué hace? ¿Qué toca? Era la de Poché. ¿No sabés de quién es esa camiseta? No, pero es mi cumpleaños. El 7 me gusta el 7. Y claro, él se hacía la rata, no iba a entrenar. Entonces, fue el partido, un entrenamiento. No, un partido. Que faltó uno, se había lastimado uno. Y dije, va, pasa el primero. Y agarró el 7 y le dio la... Agarró el 7 porque es el cumpleaños, pero era la de Poché. Pero la aguantaron igual. Y después he visto otros buenos jugadores acá, pero... Eber en ese momento, que ya te digo un poco también por el sentimiento y por lo que él era en ese Peñarol, que era el mejor jugador del equipo, en un equipo ganador. Y era adelantado, ¿no? Porque Mahoma le tiraba al IUP y Alfonso y las agarraron en el aire y las metía de la espalda así para atrás. Y el próximo al IUP en este país se vio, no sé, 20 años después, ¿viste? Y el tipo en el 81 ya hacía esa barbaridad. Y después ya te digo, el Tato cuando vuelve en el 89 me di cuenta que estaba en presencia de un marciano, ¿no? Un tipo completamente distinto. Después cuando voy a jugar con él y lo conozco y entreno con él y charlo con él y le hago preguntas para ver cómo el tipo, ¿no? Cuál era el camino que había seguido. Yo quería que algo de eso me salpicara un poquito. Y me di cuenta que era un tipo completamente perfeccionista, que no se perdonaba a sí mismo el más mínimo error, obsesivo por la perfección y por mejorar y por alcanzar la excelencia y que era un enamorado de lo que hacía. Un enamorado de lo que hacía. Y bueno, eso obviamente que es sagrado, ¿no? Porque en cualquier ámbito de la vida, cuando ves un tipo que tiene esa pasión por su actividad profesional, te das cuenta que es un elegido, ¿no? Porque vivir de lo que uno ama no es para cualquiera. No todos tienen esa posibilidad. Y el tato, ya te digo, el tipo destilaba profesionalismo e inteligencia. ¿Se le consulta poco acá en Uruguay a los referentes? Yo le veo medio por afuera el tato del ambiente de básquetbol. Del ambiente... Del básquetbol mismo, ¿no? Del básquetbol, o sea... Uruguayo... Claro. En realidad él va a la cancha. Todo el tiempo, o ve por televisión. Él va a la cancha, él sabe todo lo que pasa en la NBA, en la Liga CB, en la Liga de Italia, en la Euroliga, en la Liga de las Américas, en la Liga Argentina, en Brasil... Sabe todo, todo el tiempo. Todo. Cosa que la enorme mayoría de los dirigentes de Bacuero Uruguayo no. ¿Por qué? Uno tiene un restaurante, el otro tiene un gozo, y en el ratito libre, básquetbol. Cambio del tipo. Mama básquetbol y entiende básquetbol como muy poco. Está sí fuera del circuito del básquet local porque ha tenido sus desavenencias con las autoridades de la Federación. Hoy se automarginó, digámoslo así. No está de acuerdo con un montón de cosas y, bueno, no comulga con algún tipo de conducción. Pero, evidentemente, nos estamos dando el lujo de marginar a un tipo que es diferente, ¿no? Y que deberíamos, como vos decís, tratar de absorber un poquito más lo que él tiene para transmitir. No solo por lo que fue, porque vos pudiste haber sido, pero si después no viste nunca un partido de básquetbol, de repente no podemos ayornar lo que vos sabés a ponerla en el contexto de la realidad de hoy. Ahora, él, ya te digo, es el más actualizado de todo en este país, hablando de básquet hoy por hoy, ¿no? Es como quien dice el lujo de la miseria. Más o menos, sí. Algo así. Algo así, algo así. Y aparte, un tipo inteligente para la vida, ¿no? O sea, un tipo lúcido, con una mente abierta. No sé, yo qué sé. Será que uno capaz que lo idealice un poquito, pero yo, que tengo ciertas reuniones con él periódicamente, que nos juntamos a ver un partido de Grolía y eso. Cada tanto, un partido en NBA o un playoff o lo que sea, charlamos un poquito de la vida y uno se da cuenta de que el tipo tiene muchísimo para ayudar a que el básquetbol uruguayo pegue un golpe de timón y hace algo mejor, ¿no? Pero bueno, hoy no se dan las circunstancias y nada, es lo que hay. ¿Te llevas bien con la prensa? Capaz que es una percepción mía. Te veo poco, ¿no? Que te lleves mal o bien. No sé si yo puedo decirlo, ¿no? Trato de mantenerme un poco al margen porque una vez hablando con el que fue mi agente cuando yo jugaba de extranjero en Argentina, que fue mi agente, Carlitos Prune, que es agente de Ginovili, Roberto, Montecchia, bueno. El tipo me decía, vos podés elegir dos caminos, ser amigo de los periodistas y que ellos te hagan los mandados, o ir por otro camino y que no te salpique. Y yo elegí ese otro, ¿no? Porque me parece que hay un manejo que no es el adecuado de la información y ese frenesí, esa desesperación por la primicia hace que todo el tiempo estén hablando cosas que no son o perjudicando en una negociación si hablan de más o antes de tiempo, lo que sea. Porque tiran 10 y se invocan uno. Esa que invocaron van a decir, Vite, que yo te la dije antes. Lo dijimos. Amigos, lo teníamos claro desde hace 48 horas y lo supimos decir. Las otras 9, obviamente, que no. Entonces, como que no comulgo un poco con eso, ¿no? Pero sí respeto que es algo muy importante para la difusión del deporte, como para la difusión de cualquier actividad pública. Muy importante para la difusión del deporte, que son un vehículo de comunicación imprescindible en el mundo de hoy. Pero bueno, siempre hay una forma bien, más o menos, y mala de hacer las cosas. Hay buenos, hay más o menos, y hay malos periodistas, como todo. Algunos tienen un poco más de rigor periodístico, van a la fuente, otros más o menos, y otros no importa nada. ¿Y algunos cómo? Después piden disculpas y aclaran y ya está, o vuelven la noticia y ya está. Entonces, como no me siento muy identificado con la forma de hacer periodismo en este país, con la mayoría, por lo menos con lo que refiere al Vasco, hay dos o tres excepciones. Entonces, como que trato de mantenerme al margen y nada más. Soy respetuoso de su trabajo y las veces que me consultan, que me piden información, se la doy sin ningún problema. Me molesta muchísimo cuando, nada, se dejan guiar por lo que ellos creen que va a pasar o le preguntan a alguno en el almacén si fulano va para acá o para allá y ya lo ponen para tener el tuit más reciente o poner en la página web en la noticia más reciente, en realidad sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de análisis. Y, en definitiva, resintiendo lo que es la esencia del periodismo, del comunicador, que es ser creíble. Entonces, ya cuando a los tipos no les importa perder creibilidad, que es lo que te hace, lo que te transforma en un comunicador, es ser creíble. Entonces, como que no comulgo con esa parte, ¿no? Pero... Pero... ¡Gracias!